Queridos desobedientes, a estas horas de la noche queremos ayudaros a conciliar el sueño e ir a la cama con la versión moderna del clásico cuento Ricitos de Oro. Érase una vez... En un enorme edificio, a orillas del río Hudson, discutían sobre el cambio climático una pandilla de osos, a cada cual más sonado. Oso Trump, oso Bolsonaro, oso Johnson, osos amorosos para pueblos despistados, osos hambrientos que por naturaleza se comían a las gacelitas que se inclinaban ante ellos y que hacían convenciones de osos para afianzar su poder. Hasta allí se acercó una mañana una niña con preciosas trenzas rubias llamada Greta Thunberg, que tenía, es verdad, más de pipi-landström que de Ricitos de Oro. Su objetivo era salvar el planeta de los hambrientos osos y estaba hasta el coño de todos esos locos que no veían más allá de su cuenta de resultados. Bastó que Ricitos de Oro protestara para que los osos y también los voceros de los osos, esos que vivían de comer lo que caía de las bocas de los monstruos, empezaron a señalarla con viejas críticas. Parece una joven muy feliz que mira hacia un futuro brillante y maravilloso. El gran oso Grizzly ya la había señalado y los osesnos mercenarios empezaron a su vez a decirle te manipulan, eres una triste, qué manera de perder la juventud, a ver, a ti quién te paga. Y los osos del bosque, esos que se respetaban entre sí sus territorios mientras tuvieran comida suficiente, coincidían en las críticas. Y el oso perezoso brasileño también abrió la boca. Es una falacia decir que la Amazonia es patrimonio de la humanidad y se quedó tan ancho como después de darle un zarpazo a una margarita o comerse de un bocado a una oveja. Si la Amazonia es patrimonio de la humanidad, la humanidad es responsable de cuidar a los guardianes de la Amazonia, que son los pueblos originarios, esos indígenas, y al pueblo de Brasil, que es donde está ese enorme parque natural, porque de lo contrario, y venían otra vez los osos, ¿de quién es la Amazonia? De las petroleras gringas, de las empresas mineras rusas, de la industria maderera canadiense, de los fondos buitres sin patria, de Bill Gates, de Carlos Slim. También negras tormentas amenazaban a Ricitos de Oro, a los indios amazónicos y a los niños españoles. ¿Podrá dormir bien Pedro Sánchez, tras comprobar que el fin del mundo está más cerca de lo que decía el primo de Rajoy? ¿Ganarán en la batalla los que quieren que hablemos de cambio climático, pero no del capitalismo? ¿Quién sobrevivirá a la catástrofe de un mundo guiado por el beneficio y el consumo? ¿Las cucarachas y los fondos buitre o esos jóvenes que tienen la fuerza de los que quieren vivir? Pero a Pedro Sánchez estas cosas no le quitan el sueño, solo le quitan el sueño que Podemos o que, con letita morada, entre en el gobierno. Hasta mañana, desobedientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!